Muchas gracias. Jimena, pues finalmente ya podemos platicar contigo, felicitarte para todos los compañeros que nos ven a través de Orígenes. Un trabajo bien complicado, Jimena, una trayectoria que ya tienes a pesar de tu corta edad. Y Huehuetlán poniendo en lo más alto en este certamen, que a pesar de que, bueno, ya tienes diferentes títulos, me imagino que este era uno de los importantes. La verdad, sí, no importa tu representación, si ya sea a nivel regional o a nivel estatal o inclusive internacional. Tuve la oportunidad de representar a México y dejarlos también bien en alto ganándome la corona. Pero sentía que me faltaba algo y era representar al pueblo que me vio crecer y es por eso que estoy aquí también. Porque quería darles nuevamente una alegría y pues quería tener la oportunidad, bueno, darles la oportunidad a ellos también a que pudieran haberme. Sabes, yo he participado en diferentes, pero mi mamá nunca me ha podido ver porque es lejos y a veces se complican las cosas. Mi mamá acaba de, está en el público, está por ahí, pero yo de verdad que yo le eché todas las ganas. Estuve a punto de no participar, pero luego recordé a toda la gente que vino a apoyarme, que hizo sus carteles. Inclusive me puse muy sentimental detrás de bambalinas muchas veces. Como me siento un poco cansada y por debido a problemas de salud que tuve hoy, pero de verdad que ellos me dieron toda la fuerza, toda, toda la fuerza. Jimena, tuvieron que pasar 30 años o más para que una representante que no sea de Ciudad Valles, pues tenga esta corona que muchas huastecas ansían, participen o no, todas quieren la corona de la FENAGUA por muchas razones. Por ser la representante de la belleza, por estar ahí arriba del escenario, conociendo a todos los artistas, saludando a la gente. ¿Qué le dices a tus compañeras que en este caso vemos a participantes como San Martín, que hizo un papel extraordinario y que pues finalmente hubo solo una corona? Pues yo siempre he dicho que nosotras como participantes o ganamos o aprendemos, pero nunca perdemos, porque ganamos amistades, ganamos experiencia. Estoy segura que Belmite, ella tiene una carrera por delante en los certámenes de belleza, ella es absolutamente hermosa e inteligente. Y pues yo quiero transmitirles a todas esas mujeres que sueñan estar aquí, sueñan con tener esta corona, que siempre, siempre sean ustedes mismas, siempre sean auténticas, porque esa es la verdadera belleza. No buscamos, no se busca una belleza estandarizada de lo que son las reinas, sino que la gente te va a recordar por tu autenticidad. Hemos visto a lo largo de estos certámenes proyectar a la Huasteca Potosina, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina es una plataforma importante para pues decirle a los turistas que vengan y nos conozcan y que también el paso pues dejen una derrama económica aquí en nuestra zona huasteca. Tú que has estado pues proyectando justamente todos estos escenarios naturales, que incluso te tomas fotos con la vestimenta del bordado Tenec, ¿qué va a venir para proyectar a la Feria después de todo el trabajo que ya has hecho inconsciente o conscientemente a través de los certámenes de belleza? La verdad que siempre ha sido inconscientemente porque yo me siento súper orgullosa de presumir en mis redes la belleza que tenemos en la Huasteca Potosina, o sea, somos, tenemos parajes impresionantes en cada uno de nuestros, los municipios que conforman nuestra región. Me gustaría poder hacer más fotos, aprovechar las herramientas de las redes sociales para poder invitarlos a que vengan y conozcan, que no se van a arrepentir, que la Huasteca es absolutamente impresionante. Y bueno, que nos cuentes un poquito, ¿quién te vistió esta noche? No sé si le querías dar los créditos a quien te hizo ese hermoso vestido. Por supuesto que sí, siempre agradecida con él, Ivano Valadez. Él mejor. Él mejor. Él me ha apoyado mucho, de verdad que le agradezco porque cuando yo empezaba y no tenía quien me apoyara, él siempre estuvo ahí, siempre vio algo en mí, entonces yo le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento. Muy bien, bueno, pues un saludo a todos los que nos están viendo y pues que se vengan a disfrutar la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. El alcalde dijo, se suma un día más, hasta el 10 nos vamos, no te nos rajes, seguramente no te vas a aburrir, lo vas a disfrutar mucho, ¿no? Una invitación. Sí, no, los invito a que vengan a la Feria Nacional de la Huasteca Potosina porque no se van a arrepentir, pueden probar diferentes platillos gastronómicos, pueden venir a disfrutar de los artistas maravillosos que van a venir, bailar, cantar. ¿Cuál ansías por ver ya que estás ansiosa? Pues yo diría que a Yuri, ¿verdad? Sí, porque trae un show espectacular. Bueno, que se vengan a los artistas que son gratuitos para todos, ¿no? Sí, son artistas gratuitos. Pues los invito a que vengan y lo que se van a ahorrar de la entrada se lo gasten por ahí, las artesanías, la comida, lo que ustedes quieran, pero se les prometo que no se van a arrepentir y por ahí nos vemos. Bueno, pues ella fue Jimena Cabrera, Jimena Primera, porque ya es la reina de la edición 61, regresamos con más contenidos a Orígenes.